Buenos días, buenas tardes. Buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, Ken Benzue, o Zan Cristia Esincruz. En el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos a nuestro compañero y camarada Gonzalo Abah Ngema Mikui, quien recientemente ha escrito un libro que se titula Las ratas también se enamoran. Primero de todo, bienvenido a nuestro programa. ¿Podrías presentarte, por favor, para aquellos que no te conocen? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas que estén siguiendo el programa. Y gracias a Zan Cristian por haberme invitado una vez más. Soy Gonzalo Abah Ngema Mikui, escritor y activista por los derechos humanos de las personas homosexuales y de las mujeres en Guinea Ecuatoriana. ¿Podrías explicarnos qué te llevó a escribir esta historia? Me lleva en esa historia la necesidad de evidenciar ciertos comportamientos, ciertas pautas, ciertos hechos que vivimos a diario dentro de nuestra sociedad y que muchos de alguna manera no se atreven a abordar o evidenciar, por considerarlas tabúes, por considerarlas no acordes al pensamiento social de nuestro país. Y de alguna manera diría que existe la cultura del silencio dentro de nuestra sociedad. Esa cultura no nos permite evidenciar, denunciar los hechos que perjudican el desarrollo integral de la persona. En especial aquí dentro de la historia se aborda la cuestión de la relación que muchas veces las niñas o las mujeres tienen con las familias. Y también dentro de la historia se toca algunos puntos que la sociedad cree tabúes, que cree que no se debe evidenciar por considerar que son una maldición, por considerarlas que son antinaturales y tabúes. O sea, esto es esa necesidad de querer evidenciar de la misma manera que reivindicar ciertos derechos, por así decirlo. De hecho, de ahí parte la necesidad de la historia, porque en la ciudad hay muchísimas cosas que observamos en nuestra sociedad a diario y que nadie se atreverá a pesar de ser conductas o cuestiones que no permiten el desarrollo de la persona, no permiten la plena realización de la persona. De ahí parte esta necesidad de escribir esta historia, de evidenciar que existe tal problema y a ver qué se puede hacer. Por así ya que la literatura es una herramienta para esas cuestiones y nos ayuda para poder evidenciar esos problemas, reivindicar, exigir, etc. Pues muchas gracias por tu valentía Gonzalo y haberte atrevido a romper el silencio y poder de cierta manera reflejar algunas de las experiencias de diferentes colectivos de nuestra sociedad ecuatoriana. Cuéntanos un poquito quién es Minerva, en qué se basa ese personaje, se basa en la realidad, en el imaginario colectivo y también nos gustaría saber cuál es su lucha. Ajá, sí. Minerva es la protagonista de la historia. Es una chica inteligente, una chica capaz de adaptarse a los cambios y abierta a esos cambios. Minerva es el tipo de mujer o de chica que no se necesita dentro de la sociedad. Es una chica suya, porque esos tipos de mujeres y de chica siempre acaban siendo estigmatizadas, recriminadas o etiquetadas de alguna manera. De ahí la palabra las ratas, porque las ratas, esa palabra dentro de la sociedad fan, hace referencia a las personas que nunca escuchan, no quieren adaptarse a la norma colectiva, a la moral colectiva, siempre están en protesta, siempre están en revolución, no aceptan los cambios. Y también la palabra rata hace referencia a la gente prostituta, a la gente que no quiere escuchar jamás lo que se les pide que se haga. Y de hecho ahí el título, que las ratas también se enamoran, o sea, de esa gente se enamora, tiene sentimiento al ver que reivindica es porque es por un motivo, porque de alguna manera no se sienten a gusto con las normas impuestas. De ahí el título de las ratas también se enamoran. Ella decide no mezclarse. En ocasiones dentro de la economía familiar sabemos que la economía de su familia, de la sociedad fan de manera general, tiene su base en el cuerpo de las mujeres, las que muchas veces son, por así decirlo, suelen, cuando se hace una crítica más profunda y se igualan a objetos porque para conseguir bienes, para mantenerse, se las somete a unos procesos para conseguir beneficio. De hecho ella no decide mezclarse en esta economía familiar, una economía que diría de alguna manera que incule en la red y trata. No es esto. A pesar de las dificultades, ella sigue avanzando y no sacrifica el amor propio de ahí, su lucha por la libertad, porque no está de acuerdo con ciertas cosas dentro de su sociedad. No está de acuerdo con el tipo de mujer que se necesita dentro de su sociedad, de su familia, ya que siempre se espera que ellas sean sumisas, que no sean respondonas, que no sean, o sea, todo, que no sean, que no sean. De alguna manera se les pide que no sean tal, que no sean tal cosa o lo otro, pero nadie, nadie les pregunta qué quieren ser. Y ella no está de acuerdo con ese tipo de mujeres. Y de ahí, o sea, su lucha por la libertad personal, por la libertad de decisión y elección, o sea, esa es la lucha de Minerva dentro de la historia. Muchas gracias. Por lo que dices, se ve claramente que Minerva, el personaje, realmente está basado en muchas de las mujeres de nuestra sociedad, ¿no? Muchas de las mujeres que rechazan esas prácticas que, como bien has dicho, utilizan el cuerpo de la mujer como si fuera la riqueza de la familia, ¿no? De hecho, como persona que tiene cinco hijas, siempre me han dicho muchas veces que eres un hombre rico, ¿no? El problema es que, obviamente, no voy a dotear a mis hijas. Pero entiendo, entiendo bien el concepto y, bueno, la verdad que estoy ansioso por poder leer ese libro que llegue a mis manos, que aún no me ha llegado, y entender un poquito más este concepto que intentas explicar a través de la historia de Minerva. ¿Qué te gustaría que los lectores, las lectoras, se llevaran de este libro? Bueno, ¿qué quieres expresar con esta novela? Sí, para todos los lectores y lectoras, lo que me gustaría que se queden con ello, aunque tampoco es nada fácil, me gustaría que se queden con todo el pensamiento de la obra, que se lleven todo el pensamiento de la obra, ¿no? Sobre la importancia de tener una libertad de elección y decisión en cada vida, ¿no? Porque eso es importante, es algo que también se cuenta dentro de la historia, ¿no? De hecho, para mí, podría decir que la obra es muy motivadora, ¿no?, si se mira bien, porque tiene de alguna manera algo, ¿no?, que muestra la necesidad que tienen mucha gente en querer sentirse libres, en querer actuar sin necesidad de sufrir una presión o acabar siendo recriminado, ya sea por la sociedad, por la familia, ¿no?, sino más bien seguir adelante con los sueños, ¿no?, y buscar que la decisión que la persona haya tomado, ¿no?, no se sienta culpable, ¿no?, de esta decisión, sino más bien le permita desarrollarse, o que le permita sentirse desarrollado, ¿no?, es esto. Yo estoy seguro que muchos y muchas se sentirán identificados dentro de la obra, ¿no? De hecho, cada uno de manera más particular se quedará con algo que se haya sentido, identificado con alguna parte que más o menos tiene que ver con su vida o algún suceso, así. Hay muchas cosas escondidas dentro de la obra, ¿no?, tal como lo hace la protagonista Minerva, que a pesar de todo el sufrimiento que pasa, decide mantener su pensamiento de libertad y sobre todo amor propio, ¿no?, en su vida. Yo creo que me encantaría que la gente se quede con eso y así, con todo el pensamiento de la obra. Muchas gracias. Así que realmente esta obra, Gonzalo, es una obra, un canto a la libertad, ¿no?, a la libertad de expresión, a la libertad de escoger nuestro destino, nuestra forma de pensar, de vivir y de materializar o de realizar cómo sentimos que la vida debe ser llevada, ¿no?, y que dentro del yugo de la familia se acepte la diversidad en la experiencia de la vida, ¿no?, en lo que es experimentar, en lo que es vivir. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical. El primer descanso musical viene de la mano de Lil Nas. El primer descanso musical viene de la vida, ¿no?, y el primer descanso musical viene de la vida, ¿no?, y en lo que es posiblemente. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Podrías explicarnos un poquito cuál ha sido el proceso para ti? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Y cuáles han sido los retos o las barreras? Sí, sí que es verdad, es un reto para nosotros en nuestra sociedad, el tema de las editoriales y de las publicaciones. La mayor parte de los escritores y escritoras de nuestra sociedad, a lo mejor esa situación, les es complicado publicar, porque no hay muchas editoriales. Para no decir no hay editoriales, no hay muchas editoriales. Esas cuestiones, muchas veces, sobre todo de cultura, de promoción de cultura, no son muchas veces apoyadas por las instituciones competentes. Porque, vale, de mi opinión, si fuese así, las cosas tendrían otro curso, ¿no? Sí, y de hecho diría que Guinea Ecuatorial es un gran punto y aparte en cuanto a esos temas de cultura. Y existe otra cosa, ¿no? La lectura es minimizada dentro de la población. O sea, quiero decir que muchos no leen. También vuelve a dificultar el tema de los escritores porque se publica para informar, para formar, pero resulta que gran parte de la población no lee. Eso también dificulta. Mi caso, en cuanto a la publicación, es más particular porque he publicado en la editorial Ediciones en Auge, en Viena, Austria, ¿no? Gracias a una amiga, mi hermana, la escritora Trifonia Melivio Bono, que me puso en contacto con el propietario, ¿no? Max Schopenhauer, desde Viena, me puso en contacto con el psique, para mí ha sido un gran camino porque he aprendido mucho durante el proceso, sobre todo mucha paciencia porque no ha sido fácil. Pero de todos modos, ¿no? He podido conseguir, ¿no? Lo que era el objetivo, ¿no? Por paciencia, por estar ahí siempre. Porque siempre estábamos en contacto con cualquier cosa, siempre me decía lo que se debía hacer, los procesos, ¿no? Y todo eso era nuevo para mí y así me he ido adaptando a lo largo del tiempo hasta que al final se ha publicado. Pero sí, es difícil la situación de los escritores y escritoras en el ecuatoriano y creo que debería haber una estrategia para resolver este tema de las editoriales y publicaciones. Vaya, muchas gracias Gonzalo. Veo que seguimos con las mismas dificultades en cuanto viene la publicación. Dar las gracias a Melivea por haber conseguido esos contactos y poder así publicar estos libros. Y ahora, como bien dices, la tarea es asegurarnos de que esos libros son leídos por la población, ¿no? Aparte de los retos de la publicación... ¿Cuáles son los retos que encontráis dentro del colectivo LGTBIQA+, en Guinea Ecuatorial? ¿Y cómo crees que han sido reflejados en la novela? ¿Crees, de hecho, que se le da crédito, que se explica bien las situaciones que pasan en torno al machismo en Guinea Ecuatorial? Sí, decir en primer lugar que la vida de las personas homosexuales en Guinea Ecuatorial es un reto. Su día a día es la de supervivencia, ¿no? De hecho, es complicado. La misma vida en sí, levantarse con vida y con ánimo de seguir adelante es un reto para toda persona homosexual. Sobre todo para las personas que están fuera del armario. Pero la situación se vuelve cada vez más complicada para las personas trans, que en ocasiones no pueden salir fuera, ¿no? Porque acaban sufriendo violencia y violaciones constantes. De hecho, el día a día de la persona homosexual es de violencia y es complicado. De hecho, dentro de la obra se expresa, se muestra, quiero decir, una escena de conversión, por así decirlo, ¿no? De un chico gay para que deje ser rey, ¿no? Y ahí es, en la obra es Francis. Francis es un chico gay que trae a su padre, ¿no? Su padre le lleva a un puticlub, ¿no? Y de repente, la persona en el cuento delante es Minerva, la protagonista de la obra. Pero Minerva, al empatizar con el problema de Francis, prefiere no hacer muchas complicaciones dentro del cuarto. Y deciden engañar al padre, que perfectamente está currado y que no es homosexual. De hecho, también esta parte está ahí dentro de la obra, ¿no? Y también podemos ver que hay una parte de la obra donde la protagonista Minerva encuentra a su novio Paul en una discoteca y con Francis, pero Paul le mira a Francis con ojos de deseo y Minerva se da cuenta de esta situación también. También, o sea, y que más tarde niega, ¿por qué? Porque tiene miedo, como los demás van a pensar, la familia y todo esto. O sea, son situaciones que, sí, reales, que ocurren a diario en un clima ecuatorial y que pasa con toda la persona sexual. De hecho, los métodos de conversión se han extremado y cada vez más está aumentando los casos de ingresos en las curanderías, en las iglesias, ¿no? Ya no hablamos de encarcelamientos arbitrarios y todo eso. De hecho, la vida en sí de una persona homosexual es un reto dentro del colectivo. Muchas gracias, una lástima lo que estás diciendo. De hecho, recuerdo que hicimos un programa el año pasado, ¿no?, entrevistándote a ti o creo que a Melivea, donde hablábamos sobre el informe de derechos humanos en Guinea Ecuatorial con enfoque en el caso del colectivo LGTBQIA+. Y la verdad que es bastante preocupante que aún está todo este tema del espíritu de Mami Wattah y llevaros a la curandería y el tema de la prostitución, de la violencia, de los arrestos arbitrarios, ilegales y demás. La verdad que es una vergüenza. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical. Ya a la vuelta, continuamos con esta entrevista. El segundo descanso musical es del artista guinea ecuatoriana Paranoid 1966. Yo sé que le gustó de verdad, porque a los niños no les solemos conquistar. El ojo con su corazón, jugar y después tirar, me parece mal. Al principio me juro que no cayó, el ojo con mi cariño vino y reclamó. Sabiendo que no creo en el amor, aún así si yo se lo permitió. ¿Y qué más oca me pareció? Sabiendo que no creo en el amor, parece que le encanta el dolor. Me lo admitió, me lo admitió, me lo confirmó. Say big, 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 25, yeah. La que es 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 25, yeah. El mensaje que mandé no es el todo para ti Yo en irá, pero olvídalo, please Vamos para allá, que ya empieza la fiesta Quiero salir, pero deja esta Vaya un marrón en el que me metí, oh Si lo sé, no está el que yo, tío Pa' una vez que lo intento yo Todo salió mal, Insta me falló Sube la música pa' hacerme la sorda Háblame fuerte, haré la vista bien gorda Para el viaje me tiro por la borda Pa' estar contigo y tener segunda ronda Ando a buscarte en el ama sin chofe Pase lo rápido a la luz de la noche Que sea con calma y no haya reproches Y si te portaste en la segunda noche Big, 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 big 25, yeah, I get 25, yeah, like Big, 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 big 25, yeah, I get 25, yeah, like Big, 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 big 25, yeah, like 25, yeah, like Big, 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 big 25, yeah, like Yeah, 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 yeah Paranoia 1906 Yeah, 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 no Easy Yeah, 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 yeah Bienvenidos de vuelta a la llave La voz de los sin voz. Seguimos hablando con nuestro compañero Gonzalo sobre su nueva novela Las ratas también se enamoran. ¿Cómo ves el futuro de Guinea Ecuatorial en cuanto a la igualdad, egalitarismo, diversidad, tanto sexual como étnica, y la cohesión de la sociedad? ¿Cuál crees que es la solución para ello? Sí, una buena pregunta. Yo sí pienso que sí que se debe trabajar cada vez más. De hecho, sí que hay algunas asociaciones y grupos culturales que están trabajando en ello, pero llevará mucho tiempo. Llevará mucho tiempo, porque nuestra sociedad es difícil, es muy reacia a los cambios, ¿no? Y se han acomodado la mayoría dentro de la cultura, que favorece a una buena parte de la población. Y de hecho, la igualdad como tal aún sigue habiendo mucha dificultad, mucha dificultad. Y no es cuestión de ver a las mujeres ostentando cargos y tal. De hecho, puede existir un techo de cristal en todo eso. Y la igualdad como tal sin existir. Y espero que ese aspecto cambie en la cohesión social, la igualdad dentro de la sociedad de Guinea. Creo que va a tomar un buen tiempo. De hecho, a mí me gustaría invitar a todas las asociaciones que están arduamente trabajando en la labor, para que sigan haciéndolo, porque de esa manera solo se puede conseguir y protestando, reivindicando, exigiendo. O sea, es esto, porque ahora nuestra sociedad es muy cerrada a los cambios. Y en ocasiones no se dan cuenta que es una manera de bloquear el avance, de bloquear el desarrollo, de bloquear la continuidad de las demás generaciones. Es una cosa lamentable que sí que hay que decir. Sí que es lamentable la situación. Hasta ahora aún no ha cambiado de manera considerable. Tal como hay que desear, pero sí esperamos que a lo largo del tiempo, que las cosas vayan cambiando. Y sí, es esto. Y tal como decía antes, la cultura del silencio y no querer reivindicar, no querer exigir, no querer denunciar, también es un problema. Y varios factores que también influyen en todo eso. Pero la igualdad sí va a tardar mucho tiempo, pero hay que seguir trabajando. Porque la gente también ya tiene interiorizadas esas costumbres que oprimen a una buena población. Y en ocasiones no se dan cuenta que eso perjudica la sana convivencia dentro de la sociedad. Y es eso, pues, lamentable. Espero que las cosas vayan cambiando y avanzando. Y animo a todo aquel bienhechor que quiera hacer, ¿no? Esta labor de vender, ¿no? Y ponerse las gafas, por así decirlo. De esas injusticias que vemos constantemente. Muchas gracias por presentarte a la entrevista. Para aquellas personas que estén interesadas en conseguir el libro, ¿dónde es que pueden encontrarlo, por favor? Gracias, don Cristian. Yo encantado de estar siempre aquí. Y gracias a usted por darnos voz, por así decirlo, sí, la voz para estar en constante comunicación con la población, ¿no? Y poder difumir y visibilizar, ¿no? Esos problemas que ciertos factores puedan saber opacar. Sí, de hecho, te agradezco en exceso. Y que sirvas con la labor siempre. Sé que lo vas a hacer. El libro, por ahora, se puede adquirir por Amazon, ¿no? Y dentro de poco, ¿no? Se tendré los manuscritos aquí en Guinea. Y se puede presentar el libro de las ratas, también se enamoran su título. En el Centro Cultural de España en Bata. Y la librería de la escritora Trifuña Melibé de Malabo, también se podrán tener esos ejemplares allá, ¿no? Bueno, es eso. Muchas gracias y estoy encantado de participar en este programa. Muchas gracias a ti por ofrecernos el tiempo para esta entrevista. Muchas gracias por escribir. Creemos que es esencial desarrollar, expandir en esta área de literatura guineo-ecuatoriana. Y sobre todo, que sea desde una perspectiva diversa, donde se capture las diferentes experiencias de la vida social que tenemos los diferentes colectivos. Sea de forma étnica, cultural, tribal o de diversidad sexual. Para mí ha sido un placer hacer esta entrevista contigo. Ha sido un placer escuchar una vez más el talante, la insistencia, persistencia que tienes tanto tú como aquellos activistas y activistas que te rodean. Que estáis luchando, diría yo, desde una postura la más opresa en nuestra nación, en nuestra sociedad. Decimos siempre que la mujer sufre la triple opresión. En estos casos sabemos que hablamos de cuadruple opresión. Por lo tanto, agradezco tu valentía, tu poderío, tu saber hacer y tu determinación por explicar las historias. Que pasan dentro del colectivo LGTBQIA+. Creo que es esencial que se entienda la necesidad de cambio. La necesidad de libertad. Y una vez más, invitamos a todos y todes nuestras oyentes. A que reconsideren, recapaciten sobre la necesidad de luchar por unos derechos humanos, unos derechos básicos para todos. No podemos llenarnos la boca diciendo que luchamos contra una dictadura opresiva, que luchamos por cambiar nuestra sociedad, por mejorar los derechos humanos y solo pensemos en los derechos humanos de unos pocos de nuestra sociedad. Creo que Gonzalo, nuestro compañero, a través de su libro Las ratas también se enamoran, explica la historia de Minerva y de muchos otros en los que se cruzan en su vida, demostrando la necesidad de cambio, demostrando la necesidad de una sociedad mejor, demostrando la necesidad de mejorar los derechos humanos, de que no se violen los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. También demuestra la necesidad de redefinir nuestras culturas, nuestras tradiciones, de incluir la libertad de expresión, la libertad a desarrollar tu personalidad así como tú quieras, sea a través de sexual, cultural, religiosa. Realmente hay una necesidad para que todos y todes y todas mejoremos. Mejoremos en entendernos, en coexistir en esta pequeña nación, en esta gran familia que es Guinea Ecuatorial. Yo personalmente doy gracias a Gonzalo, a Melidea y a todas, todes, todas, todos los demás que están trabajando para denunciar estos atropellos. Pero no sólo para denunciarlo, sino que están haciendo cosas que tienen estrategias, que tienen planes de acción para cambiar nuestra sociedad. Así que, una vez más, desde la llave, gracias Gonzalo, gracias por colaborar en expandir nuestro conocimiento sobre las experiencias del colectivo LGTBQIA+, en Guinea Ecuatorial. Gracias por hacernos reflexionar sobre nuestros estereotipos, nuestros estigmas, nuestra forma de pensar. Y gracias por tu valentía y atrevimiento a romper esas barreras, esas paredes, esas puertas que evitan nos conozcamos los unos y los otros y las otras un poquito más. Bueno, ya sabéis dónde encontrarnos, okenveenzue, arroba gemel.com, okenveenzue en Facebook o zangezim en Instagram. Y recordar, siempre decimos que otra África es posible, pero para ello, deberemos de luchar por los derechos básicos y los derechos humanos de todes, todos y todas nuestras co-ciudadanos, tanto en Guinea Ecuatorial, en África como en el mundo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Represento mi pueblo, defiendo mi tierra, guayamo, nenyama, soy Ana, 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 hongyamo, me suguo, me fumo, me chupen Ay, ñarona, ya, ana, mongwane, vivi, no zama, na, wamo, s'endendong Mungano, masima, neningi, yoku, masima, na, walo, ya, sobong Esi, je, ne, desi, je, e, jada, me dodi Masima, embe, te arvame, en coche, son, o si Bina, yonga, va, vino, moroma, vino, jamu, vamo, gome, de la liga, nabi Masima, na, yongodame, masima, de borobame, mojange, si, je, de, ni Oh, gine, ana, yongodame, monyongo, nom, wane, je, goma, si, ma, de salo, o kuingo, borobame, Betarabaya, gine, betarabaya, gine, betarabaya, gine, eh, panabaya, gine, eh, si, je, me, agine, kuatul, ya, le It's Jay Perry